Los operativos que viene aplicando la dirección del transporte en el estado a través de la delegación regional están bien, sin embargo hace falta mucho porque hay muchos choferes que violan los acuerdos firmados por los presidentes de cada uno de los sitios, dijo en entrevista Jesús Laureano Villalba, presidente del sitio de taxis unidos por Galeana. Explicó que desafortunadamente muchos taxistas de otros sitios del Súchil hacen sitio e ingresan, a levantar pasaje en las calles de la ciudad, toda vez que el acuerdo dice que aquellos taxistas que vayan a otras comunidades a dejar pasaje pueden recoger el mismo pero sobre la carretera federal. Esta situación, lamentó, ha ocasionado mucha inconformidad en los permisionarios que desafortunadamente han visto mermados sus ingresos por la saturación del servicio público de pasaje. El señor delegado de transporte, él notifica que está haciendo un operativo perfecto, pero yo le digo que no hace su servicio, no trabaja como debe de ser, ni siquiera el 10% de lo que tenemos otro acuerdo. Por ejemplo, el acuerdo que hicimos ahí era de que el chofer portara su uniforme y que cuando el chofer cometiera una infracción, que a él se le infraccionara. Sin embargo, recogen las placas, no la licencia. Entonces, si ellos recogen las placas de mi carro, yo tengo que ir a pagar y el chofer queda libre. Entonces, si yo le digo, mira, hay que pagar esta multa, esta multa es tuya, pues me deja el carro y se va con otro. Hay muchos carros que le dan trabajo, ¿no? Y no estoy de acuerdo yo en eso. Si el carro que yo tengo no cumple con los requisitos que marca la ley de transporte que le da el Estado de Guerrero, estoy de acuerdo. Ahora, el chofer que no use el uniforme que lo infraccione, pero a él. Por separado. Separado, sí. Cada quien su responsabilidad. Ahora, que recogen sus licencias. Él tiene que sacar su licencia. Ahora, si la licencia no está vencida o no trae licencia, entonces sí, es mi responsabilidad, porque yo lo dejo trabajar sin licencia. Ahí sí me deben de fraccionar a mí. ¿Por qué? Porque yo le pido su licencia y yo tengo una relación de su licencia. A ver cuando se termina. Y cuando yo veo que su licencia, están por terminar. Yo le digo, saca tu licencia. Y si no, no trabaja. Entonces, allí sí están mal ellos. Ahora, el acuerdo que dice que el carro, que el servicio que lleva a Súchil a Vista Hermosa, allí debe dejar el pasaje donde lo lleve y de regreso por la carretera a no meterse a ningún lado. Levantar pasaje de allá para acá. No puede ir vacío a recoger pasaje al Súchil, ni a la Vista Hermosa, ni a ningún evento que esté fuera de nuestra jurisdicción. Ahora, ellos, los del Súchil, cargan ahí en el mercado. Allá hacen sitio. Y están los tránsitos, está el transporte y no le dicen nada. Oye, no puede ser, ¿verdad? Es decir, sobre la carretera federal se puede. Sí, se puede cargar, menos entrar. Y ellos entran. Ellos entran. Aquí, en la terraza de Evia, aquí vienen a hacer sitio. Y luego, ahí en el mercado hacen sitio. Entonces, no está haciendo su trabajo. Ahora, si nos vamos con los uniformes, los del Súchil no traen uniformes. Ahora, ellos están tatuados, todos greñudos. Los carros están polarizados y no hay, no hay ojos de transporte que lo vean. Se debe de hacer una revisión, un operativo a más a conciencia, entonces. Así es. Entonces, si el señor no está trabajando, lo vamos a poner todos de acuerdo y vamos a hacerle un paro. No hay un paro. Yo creo que al gobierno no le conviene que nosotros hagamos un movimiento de esta naturaleza, pero él debe meter su gente a trabajar y debe supervisarla. Sí, porque, oye, no se vale que nada más se reviente el hilo por lo más delgado. Yo no estoy de acuerdo en eso. Estoy de acuerdo que se sancione, pero a todos parecen. Por otro lado, Laureano Villalba señaló que desafortunadamente ha habido una entrega desmedida de concesiones refiriéndose a la Unión de Transportistas Regionales del Estado de Guerrero, donde han fundado sitios, a pesar de que para entregar concesiones se debe de realizar estudios socioeconómicos que de verdad determinen la necesidad de más permisos. Nosotros firmamos un acuerdo y lo hicimos ante el Secretario General de Transporte del Estado de Guerrero. Y enviamos cerrados nosotros que no se dieran permiso durante 10 años porque estamos saturados. Ahorita ya ni al chofer ni al prisionario ya no es negocio, ya no es nada de eso. Entonces hay un señor que se dice líder de la UTREC que está metiendo permiso libre, que no hay quien lo detenga. Y precisamente antes salieron dos permisos más de aquí de TECPA. Le dan permiso, nomás le dan el dinero, son 90 mil pesos que le dan cada uno y órale, este es el permiso. Estamos saturados. ¿En qué sitios están? Aquí del Acta Bandera. Él se mete a sacar permiso de donde quiera y no hay quien lo detenga. De otra parte, primero cuando daban los estudios, digo cuando daban los permisos, los hacían cada cinco años y se hacía un estudio socioeconómico para ver si la ciudad lo ameritaba o no. Y ahora, hoy no. Hoy cada tres meses, cada cuatro meses, cada cinco meses están dando permiso. ¿Por qué? Pues el señor se manifiesta que tiene el poder y que a él le vale gorro todo. Y dice otras cosas, pero lo que dice no es cierto. ¿Cuántos taxis están aquí trabajando solamente en TECPA? Pues ya aproximadamente hay más de 140 taxis. ¿Repartieron los sitios que hay aquí en el Acta Bandera, Reforma? Son cuatro, cuatro sitios. Que es el H. Galeana, el Reforma, el Acta Bandera y la organización de taxistas y concesionistas unidos con los tipos de Galeana. Ahora, este señor, si hay una casa en una huerta, ella pide permiso. ¿Usted cree que se va a mantener una concesión allí? No se mantiene. Tienen que venir a trabajar aquí a TECPA. Aquí trabajan. Aquí ellos hacen sitio donde quiera y se metan donde quiera. Les vale gorro todo. Yo no sé por qué la autoridad permite todo eso. En el caso de los operativos que viene promoviendo la dirección del transporte a través de la región en los municipios Atoyac, San Jerónimo y TECPA, Laureano Villalba pidió al delegado regional se aplique correctamente los operativos y se respeten los acuerdos pactados. Con imágenes de Gustavo Miguel Mellín, informó para CN6 Noticias, Guillermo Hernández. CN6 Noticias. De lunes a viernes, 8 de la noche. ANG6 Noticias. ANG7 Noticias. Can 16 de la noche.